Vamos a empezar con la tier list de la Season 7, esto también lo voy a grabar para YouTube, lo estoy haciendo en directo en Twitch, ¿vale? Así que cualquiera que se lo pierda al principio o lo que sea, pues luego lo puede ver también en YouTube, ¿vale? Más tarde. Pero bueno, vamos a empezar con la tier list, unidades nuevas o unidades que se han cambiado un poquito. Bueno, sobre todo, Beseckers, Doncillas Escuderas, los Hijos de Fenrir, los Guardas de Palacio, los Esparachines de Yemo de Hierro, ¿no? Son unidades que las han ido tocando y creo que no se me olvida ninguna más que han ido, pues eso, actualizando, ¿no? Un poquito. Las más importantes. Para comenzar, Arqueros Milicianos Tier 5. Sí, sí, total. Vale, vamos a empezar. Bueno, hablando de los Arqueros Milicianos, Arqueros Milicianos, a ver. Bueno, es que claro, la otra vez lo que hice fue partir la tier list, en plan, puedo hacer una que sea de Edad de Oro y de Edad de Heroica y luego una de Edad de Plata y luego de Rústica y todas estas, ¿no? Entonces, yo creo que vamos a hacer la de Edad de Oro y de Edad de Heroica ahora mismo, yo creo, porque si no va a ser muchísimas unidades y creo que va a ser más de una hora, yo creo. Así que hay muchísimas unidades, ¿eh? Es que en el plantel ahora mismo hay una puta barbaridad de unidades, ¿eh? Es una locura. Pero bueno, vamos a intentar a ver hacerlas de Edad de Heroica y de Edad de Oro, ¿vale? Empezamos. Lanceros Armigueros. Lanceros Armigueros... Yo creo que la voy a poner en Tier A, ¿vale? No se ve muy bien, ¿no? Porque está en PNG, pero bueno. Vamos a dejarla en A porque esta unidad estaba entre S y A, ¿eh? Os lo digo en serio, porque es una unidad que por el diazgo que tiene, es que hace mucho. Sí que es verdad que te la pueden hacer contra rápidamente, pero es una unidad que en ciudades o en asedios o en callejones te hace un apaño increíble, ¿no? Y es muy rápida, tiene una movilidad muy rápida y demás. Entonces... Vamos a dejarla en A, ¿vale? Yo creo que... porque luego en S van a haber otras unidades mucho más potentes que los Lanceros Armigueros en Caballería. Así que vamos a dejarla ahí. Otra cosa, ¿vale? Antes de continuar, ¿vale? Habrá gente... lo digo porque en otras ocasiones me ha pasado, ¿vale? Esto ya tengo varias tier lists que he hecho de unidades y no quiero que... o sea, esta tier list es bajo mi experiencia y bajo, bueno, mi conocimiento del juego, que llevo tiempo jugándole y demás, y que a lo mejor bajo mi experiencia yo, por ejemplo, los... yo qué sé, pongamos un... algo más... por ejemplo, los Beseques, ¿vale? Pongamos los Beseques que yo no los he jugado, ¿vale? En mi puta vida. Porque no me los he sacado, porque no me han gustado, por lo que sea, ¿no? Entonces, a lo mejor los Beseques los pongo en D, ¿vale? Por ejemplo, y habrá mucha gente que dice, coño, ¿pero qué hacéis poniéndolo en D, no? Si es una puta S, ¿no? Entonces, yo creo que tenéis que entender que yo a lo mejor algunas unidades no las he jugado tanto, o a lo mejor simplemente del conocimiento que me han hecho llegar a mí, a lo mejor algunas personas de mi confianza que lo han jugado mucho y me han dicho, hostia, pues está de puta madre y tal, ¿no? Entonces, quiero que entendáis eso, ¿vale? Buenas a todos los que estáis viniendo por aquí por el Twitch, ¿eh, señores? Vale, vamos a continuar. Es más, mira, aquí en D, bueno, ¿puedo poner una más aquí? ¿Puedo poner agregar? ¿Puedo agregar o no? No, ¿no puedo agregar? ¡Ah! La he liado. ¿No puedo agregar otra de estas? Yo creo que sí que se podía, ¿no? Añadir aquí. Vale, vamos a poner aquí. Hostia, pero no puedo configurarlo. Blanco. Y la voy a poner aquí abajo. Vale, y esta la vamos a poner no jugada, por ejemplo, ¿vale? O sea, son unidades que no he jugado, ¿vale? Entonces la voy a poner aquí. Lo puedo poner arriba por si yo, bueno, de acuerdo, no jugada, ¿vale? Vale, entonces vamos a dejar las que no he jugado o las que no tengo mucho conocimiento de esa unidad, ¿vale? Las vamos a dejar no jugadas, ¿vale? Pero bueno, si veo que, por ejemplo, yo también he estado viendo muchos campeonatos, bueno, muchos torneos de Conqueror Blade y tal, entonces si veo una unidad que yo no la he jugado, pero veo que la están utilizando mucho en torneos o veo que la están utilizando de puta madre y cosas así en ese tipo de torneos, pues estaría de puta madre, ¿no? Sí, sí, Borzu, por eso. Si es una unidad que no he jugado o que no tengo conocimientos de ella, la voy a dejar en no jugada, ¿vale? Vale, a Zaps, ¿vale? A Zaps la se juega bastante, o sea, tengo la unidad al máximo, le he metido acorazado, le he metido doctrinas azules y moradas y yo creo, creo que la otra vez creo que la puse en A, ¿vale? Esta vez vamos a mantenerla en A, yo creo, ¿vale? Pero es una unidad que ahora mismo no está muy en el meta, aunque sigue siendo una unidad bastante buena y hace bastante daño, hace counter y demás a varias cositas, pero tampoco es que esté ahora mismo en el meta, ¿no? Hay cosas que a lo mejor podrían ser mejores, ¿no? Pero creo que la voy a dejar en A, ¿vale? Es una unidad que está bastante bien, pero que tampoco es nada del otro mundo, entonces estaba entre A y B, realmente, los a Zaps, porque la otra vez la puse en A, pero es que ahora se han añadido nuevas unidades al plantel y ahora mismo los a Zaps, por ejemplo, contra los berserkes, creo que los berserkes les reventaban, si no recuerdo mal, entonces, pero bueno, vale, vamos a continuar. Los lanzallamas, esta unidad tiene un daño, tiene un daño brutal, ¿vale? Los lanzallamas. Entonces, eh... nada, es que no tengo nada que decir. Son una unidad que son muy débil, pero que te los matan rápidamente, pero que te los protegen o haces una buena combinación con tus compañeros y en cualquier puerta de un asedio, en cualquier escalera, en cualquier cosita, en cualquier hueco de una calle, es que te mete unas llamaradas ahí que lo flipas y te deletea muchísimas cosas. Berserkers. Tier S. ¿Vale? Los berserkers es una unidad que revienta muchísimo. Ya no solamente porque hay unidades que le hacían counter, no recuerdan muy bien cuáles eran de tier, de edad heroica. Había algunas unidades que le hacían counter, no recuerdan muy bien cuáles eran. Eh... puede ser... no, los... los proselitos... los proselitos lo hacían counter, no me acuerdo bien. Los piqueros imperiales seguro, ¿vale? Los piqueros imperiales sí que le hacían counter con el avance y... pero no, aún así lo pensé que creo que le ganaban por poco a los piqueros imperiales. No me acuerdo ahora mismo bien, pero bueno, es que si haces un... si matas o deleteas cualquier unidad, al final es una... es un snowball, ¿no? Y te vas barriendo todo lo que tienes en la calle, a no ser que te pides con algo que sea counter, ¿vale? Así que bueno, los... los proselitos los vamos a dejar en la S, porque son brutales, ¿no? Eh... vale. Más cositas por aquí de edad heroica, edad de oro... vale. Los catafractos, ¡buah! Lo vamos a dejar en la C, porque al final es una edad de oro y... y sigue teniendo daño, ¿no? Pero realmente está muy fuera del meta, así que bueno. Lo vamos a dejar en la C, porque... porque sí, pues es una caviaría y al final su carga también hace daño, ¿no? Pero bueno, vamos a continuar. Eh... ¿qué más había por aquí? Los... ¡buah! Los achadaga. ¡Ja! En D. Los achadaga en D. Eh... los achadaga en D es... es una unidad que... no son ignifugas y cualquier cosita es que te la deletea. Es que no... no tiene más. Eh... más cositas por aquí. De edad de heroica o de edad de oro. Vale. Los... los falconetis. Vale. Los falconetis lo vamos a dejar en la S. Es una unidad única en el juego y que te hace una... te hace un apaño de la hostia, ¿vale? Es... es una cosa... una unidad que hace bastante daño, que te tira a los héroes, que te tira a las unidades, que tiene una... una mecánica única del juego y una distancia increíble que te puede hacer miles de cosas. Creo que esto tiene que ser ese, ¿vale? Mueren muy rápido, sí, mueren muy rápido, pero también los lanzallamas mueren muy rápido, pero también hacen un daño impresionante, ¿no? Eso... eso sí, esto... esta unidad, los falconetis son muy difíciles de utilizar, sabes... tienes que saber muy bien dónde colocarlos. Eh... yo los he visto en... en el torneo de la Conqueror Blade de Asia y utilizados... utilizados... bien... bien utilizados... son la polla. Entonces... sí que es verdad que por dificultad... eh... de cómo hay que utilizarlos y demás... eh... podríamos dejarlo en la A, pero... es que en... en... usados en buenas manos es una S. A lo mejor los lanzallamas son más fáciles de utilizar porque los plantas al lado de una puerta y ya está, ¿no? Y prendes a todo lo que entre. Los falconetis igual sí que son más difíciles, son lentos y tal. Vale, lo vamos a dejar en la A, venga, vamos a dejar en la A. El que está en tierce, ¿cuál es? El tierce, los catafractos. Es una unidad de edad de oro que se... que está en... en caballería, al lado de los usares. Es una unidad que... que lleva unas cuantas temporadas fuera del meta y le tienen que hacer algo porque es una... una unidad muy fuera. Vale, vamos a continuar. eh... estos son los one-in. Pero están los... 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 los liados, ¿no? No los veo ahora, tío. ¿Están los liados? Sí, sí que están los liados, vale. Los one-in. Los one-in... que ahora mismo, tío... Uf... Podríamos dejarlos... Es que como tal, yo creo que sí que están bien, en verdad. O sea, es que creo que están mejor que los catafractos, o sea... Es que... yo creo que los pondría en B. No sé si seguía bugueado la parte de abajo. Antes de los... de los liados, ¿seguían bugueados? ¿En la parte de abajo? Bueno, yo creo que están en B. Están en B y yo creo que están bien. Vale, vamos a continuar. Es que hace tiempo que los utilizo, pero bueno. Fortebracho. Fortebracho, esta unidad de los mejores piqueros del juego. Junto con las picas imperiales. Los sargentos alabarderos... Eh... Tienen un daño brutal. Pero... es que... Los Fortebracho y las picas imperiales los tapan un poco, ¿no? Al final... se queda un... un tier por abajo. Lo voy a poner en la... Siempre por el hecho de que... La formación es muy dispersa la que tiene. Aunque hace un daño brutal. Y luego no tiene el avance. Eh... Los Fortebracho tienen una formación más compacta. Al final... Es que les quitan el papel a los sargentos alabarderos. Eh... Tienen un daño brutal. Eh... Sí que son bastante débiles y tal. Pero tienen un daño brutal. No los voy a dejar en la S porque no... no son S. Pero... Es una unidad muy buena. Alcabuceros imperiales. También la vamos a dejar en la A. Tienen un daño brutal para proteger puntos y demás. Está muy bien. Con el... El tiro por turnos. Jabarineos imperiales. Jabarineos imperiales. La vamos a dejar en la A. Deletean muchísimos héroes. Eh... Tienen un daño brutal. El único problema es el tema de la munición. Pero bueno. Tienes que dejarle en supli. Alabarderos. Los sargentos alabarderos por arriba o por abajo. No me acuerdo ahora mismo bien. Creo que eran... Creo que eran por arriba. No recuerdo ahora bien. Vale. Vamos a continuar. Eh... Picas imperiales. TRS. Es una unidad... Que es que... Con este juego. Que el meta del tema de los caballos. Está tan fuerte. Que... Que... Los fuertebrachos y las picas imperiales. Son tan importantes. Por el tema de que los caballos. Tienen un daño brutal. Tienen... Un boost muy fuerte. Cuando cargan. Son tan importantes. Que es que... Los tienes que tener en la A. Porque son... Muy utilizados. ¿No? Para contrarrestar ese tipo de cosas. Y no solamente contra caballos. Sino contra... Contra... Perseques. O contra un montón de unidades de infantería. Los piqueros imperiales. Son letales. Contra segadores. Contra silactars. Los tiras al suelo. Y enseguida pues... Te los puedes... Eh... Limpiar. ¿No? Así que... Piqueros imperiales. Es una cosa que también... Tendrían que estar. A ver. El tema de... Que hay información nueva de la Season 8. Lo vamos a hablar después de esto. ¿Vale, gente? El tema de... De la Season 8. Que hay información nueva. Vale. ¿Qué más cosas había por aquí? Eh... De... Heroica. Los lanceros... Imperiales. Los lanceros imperiales. Hostia, eh. Lo vamos a dejar en la B, yo creo, eh. Uf. Es que están fuirísima ahora mismo, eh. Lo que pasa es que tiene la regeneración. Pero es que ahora con los proselitos y con las doncillas escuderas. Los lanceros aún... Están... Vamos. En no jugadas son las que yo no juego tecas. No las que no se juegan, por así decirlo. Sí. Las que no se juegan porque están fuera del meta. Pues C o D. O B, más o menos. Estas tres, un poco fuera del meta. Y a ver cuál es mejor que otra, por así decirlo. Pero bueno, los lanceros imperiales. Con formación con otro tipo de unidades y tal. Pues, coño, te hacen... Te hacen su... Su apaño, ¿no? No están tan fuera, por así decirlo. Pero sí que es verdad que teniendo proselitos. O teniendo doncillas escuderas. Es que no vas a meter eso, yo creo. Vale. Más cosas. Más cosas. ¿Qué más hay por aquí? Vamos por aquí, ¿no? O sea, está... Los... No, pero esto es de plata. Padachines. Los de yemo de hierro son de plata. Vale. Los segadores. Puff. Los segadores. Buah. Es que... Es una unidad que me gusta mucho, ¿eh? Los segadores. Hacen un daño brutal. Pero le hace conter tantas cosas. Estoy entre A o B. El liderazgo que pide. Estoy entre A o B, tío. C no o C no. Yo creo que C no o Pícaro. C no se merece los segadores. Porque tienen... En la carga la tienen. O sea, el daño de carga la siguen teniendo. Y metiendo a los... A los juveniles imperiales aquí... Yo creo que los tengo que dejar en A. Los tengo que dejar en A. Sí. Siguen haciendo un daño brutal los segadores. A ver, ¿qué más cosas hay por aquí? Los Kessix. Puff. Siguen haciendo daño y tal. Pero lo vamos a dejar en B. Estamos fuera del meta. Los... Estos eran los Keptul, ¿no? Buah. Los Keptul. P. Incluso D. Lo vamos a dejar en D. Bueno, en verdad no las he jugado, ¿eh? Esta unidad no la he jugado. La tengo... La tengo nivel 1 o nivel 2. O sea, realmente no la he jugado, pero... Es que... No sé si la probé en algún server PTR. De estas de alguna session. Pero es que es una unidad que es muy débil. Entonces, no sé. Que tampoco es... No es sinifuga. Luego el daño que tiene tampoco es... No es el otro mundo. Algunos de ellos por aquí en chat. Decidme dónde lo pondríais. ¿Vale? Ahora os leo. Los Keptul. Vale, ¿qué más cosas por aquí? Los Kriesrat. Esa es una unidad que no la ha jugado. Así que la vamos a dejar ahí. Igual... Yo creo que la pondría a lo mejor en B. O en C, ¿no? Aunque bueno, los Acabuceos Imperiales están en A. No sé. A ver... También me lo decís, ¿vale? Ahora me lo decís. Vale, ¿qué más cosas tenemos por aquí? Estos son las Kenetes. Son en Edad de Plata. Los Jamalineros... Junto con los Jamalineros Imperiales son dos unidades que bien utilizadas son muy buenas. Los Agentos Jamalineros son más de Harasear y no son tan... No dependen tanto del Supli. Porque tienen más munición. Y Harasean más. Está muy bien. Puedes deletear héroes. No tanto. A lo mejor depende del héroe que sea. Si es más tanque o menos tanque. Pero también deletean. O sea que está bastante bien. Y luego los Jamalineros Imperiales sí que necesitan más el Supli. Pero deletean a lo que tengan por delante. Vale, más cositas por aquí. Los Montalaces de Liao. Me tocan, ¿no? No me he dejado ninguno por aquí. Creo que no. Montalaces de Liao. Los tocaron, ¿eh? Estoy entre... Quizás entre A y B. Es que los tocaron. Lo que pasa es que no los he testeado cuando los... Bueno, realmente sí que los testé. Pero tampoco los he jugado mucho. A un Sirven dice. Lo vamos a dejar en A, yo creo. Porque seguro que... Es que, bueno, es verdad. Las veces que me he enfrentado en guerra con ellos... Siguen metiendo petardazos. Vamos a dejarlo en A. Vale, más cositas por aquí. Los monásticos. Los monásticos los vamos a dejar en A. Por el aguante que tienen. Siguen siendo una caballería letal en cuanto a comer daño, ¿no? Por delante de otras unidades. Cuando a lo mejor van a cargar, lo que sea. ¿Qué más cosas tenemos por aquí? ¿Esto es uno guarda de palacio? ¿Esto es uno guarda de palacio, no? Es que no están de élite, tío. Vale, lo guarda de palacio. Los guardas de palacio los vamos a dejar en A, ¿eh? Es una unidad que aguanta mucho. Y con la nueva mecánica que le han metido de la nueva habilidad. Están bastante bien. Y aguantan de la hostia. En el torneo de la Conquerosbleid Asia lo estuvieron utilizando de vez en cuando. Y se nota. Están muy bien. Junto con los paladines que supongo que ahora vendrán. Bueno, están los hombres de armas. Hombres de armas. Yo creo que... Es que por formación y tal. Es que yo creo que de... ¿Qué más hay por aquí? Los paveses. Los paveses dicen que... Bueno, no sé si dicen que ya no valen tanto o no sé qué. Yo los sigo teniendo con doble de tiro y son la polla. Los voy a meter en la S. ¿Qué más tenemos por aquí? ¿Esto qué son? ¿Esto es una caballería pesada? ¿Caballería pesada es esta? Creo que sí. Esta es la caballería pesada, ¿no? La de edad heroica. Uf. Esto sí que era ni ni fugon, ¿no? Es que yo creo que se pueden igualar a los catapractos, tío. Son una unidad bastante rápida. Y la carga pues está bien, coño. Es una caballería. De puta madre. Y encima creo que era ni fugon, si no recuerdo mal. Así que yo creo que en C. Podría estar bien. ¿Qué más tenemos por aquí? Los... A ver, no se me ha olvidado ninguno por aquí. No, los ballestros montados. Hostia, ¿eh? Los ballestros montados. Los ballestros montados. Guay. Estoy entre B y C, ¿eh? Yo creo que más B. Siguen haciendo daño y tal, pero es que no es lo de antes. La hemorragia está bien. Es rápida. Puedes ir jaraseando. Yo creo que B sería a lo mejor lo más correcto, quizás. Vamos a dejarla ahí. ¿Qué más tenemos por aquí? Las doncellas escuderas. Las doncellas escuderas. Mira. Quizás las pondría en la S. Porque aguantan de puta madre. O sea, tienen un bloqueo que está de puta madre. Y luego tienen la espada de versal... Son versátiles a la hora de también hacer cargas y hacer daño. Pero las voy a dejar en A. Porque son difíciles de utilizar. O sea, quiero decir... Tienes que saber cuándo tienes que utilizar la espada. Tienes que saber cuándo tienes que utilizar el 1 de los escudos. Cuando te pones en formación. Y aguantan de puta madre. O sea, aguantan muy bien, ¿eh? O sea, que las vamos a dejar en A. ¿Vale? Simplemente porque... Realmente creo que aún... Muy poca gente le ha sacado el partido que hay que sacarle a estas doncellas escuderas. En el torneo de Asia sí que la han estado utilizando. Y sin doctrinas. O sea, que... Y aguantan de puta madre. Y yo las he utilizado también. Bastante. Y la verdad que la unidad está muy bien. Pero... Le falta un plus que es el daño. Con la lanza. Cuando están en... Cuando están con escudos. La lanza no hace casi daño. Por así decirlo. Pero el bloqueo que tienen son la polla. Eh... ¿Qué más hay por aquí? Silactars. Estamos como los segadores. Aunque creo que... Los silatars para mí... Creo que están más fuertes que los segadores. La tengo que dejar en A. Mínimo. La tengo que dejar en A mínimo. Los silatars están muy bien. Hacen un daño brutal. Con el degollamiento. Es la polla. La vamos a dejar en A. Y además que aguantan bastante bien. Es una unidad bastante buena. ¿Qué más tenemos por aquí? Los cipallos eran heroicas, ¿no? Los cipallos... O los cipollos... Uf... Están fuertísimas, eh. Aunque aguantan bien, eh. Aguantan bastante. Pero... Vamos a dejarla en C, yo creo. Vamos a dejarla en C. A ver qué más tenemos por aquí. Estos son los sargentos lanceros. Para... Para... Para ti son los cipallos A. Eh, Tustron. ¿En serio? Yo hace tiempo que no los testeo. Sé que aguantaban bastante, pero... El... El tacoteo ese que tienen... No... No sé. No lo veía. La carga tampoco era tan... Un poco tan potente. No sé. Eh... Sargentos... Lanceros... Yo los pondría en el mismo rango que los lanceros. Imperiales. Y... Y además que es una unidad bastante... Importante porque es la que asciende a los proselitos. Y creo que es algo fundamental también. Porque vas a tener luego esos proselitos que son a polla. Eh... Paladines. Paladines los vamos a dejar también en A, eh. Al final le estoy metiendo un montón de unidades en A. Eh... Tienen que estar al lado de los guardas de palacio. Los paladines aguantan también bastante. Son una unidad que... Pues... También tienen la regeneración. No sé. Me parece que es una unidad que... Conjunto con los guardas de palacio. Es una unidad que... Te aguantan bastante. Y son por culeras. Con el tema de las formaciones. Aunque creo que ahora... Los guardas de palacio están un poquito por encima. Porque la habilidad que tienen los guardas de palacio. Esos segundos que la tienen. Son la pollísima. Entonces... Son... Podríamos decir que están parecidos. Pero los guardas de palacio. La nueva habilidad que la han metido está muy bien. Yo creo que estará un poquito por encima. Vale. ¿Qué más tenemos por aquí? Los proselitos. Uf. Estoy entre S y A, eh. Estoy entre S y A, eh. Yo creo que lo voy a dejar en la S, gente. Porque son los escudos ahora mismo más fuertes del juego. Son una unidad de edad heroica. Y además que el daño que tienen es que es la polla. Es la polla. Y te aguantan bastante bien. Luego si tienes picas por detrás y demás. Pues te hacen aún más daño aún. No sé. Son los escudos que están ahora mismo más en el meta del juego. Así que los tengo que meter en el S. ¿Qué más tenemos por aquí? Los vasallos. Arqueros vasallos. Creo que la otra vez los puse en A. Pero es que los vasallos tienen mucho alcance. Pero el daño que tienen deja mucho que desear. Estoy entre B y C. Vamos a dejarlo en B, yo creo. O... No sé. Lo vamos a dejar en C. Porque es que el daño es muy light. Vale. ¿Qué más cosas hay por aquí? Los Tisserex. No está mal la unidad. Te hace bastante daño. Tiene el este que te tira al suelo. Está bastante bien. Los Tisserex los vamos a dejar en B. Además que al final puedes elegir entre hemorragia o el este que te tira al suelo. El golpeo este que te tira al suelo. Y luego también ataca más de una unidad. No sé. Está bastante bien. ¿Qué más cosas hay por aquí? Usares. La cabería más en el meta. Podríamos decir que son los Usares. Su carga sigue siendo letal. Sí que es verdad que es una unidad bastante débil. Pero a la hora de hacer cargas y demás te puede barrer muchísimo. Y varios Usares a la vez es que te hacen un destrozo. Así que... Los Usares la cabería top tier, por así decirlo, sería ella. Los Usares. ¿Estos cuáles son? ¿Estos son los Geomen? Uf, los Geomen. Los Geomen. Vamos a dejarlos en el D, yo creo. Sí. Vamos a ganar el D. Los Geomen no sirven para mucho. Quizás lo único que os recomendaría, pues el tema de los Geomen es fundamental para conseguir los Lanceros Armigueros. Y hacer las misiones de temporada y tal para conseguirlos. Es lo único fundamental que son los Geomen. Pero antes de los Lanceros Armigueros, ya os digo que los Geomen no sirven para nada. Tienen una carga decente. Pero ya os digo que antes que los Geomen prefiero los Costilleus. O sea, tienen más daño de carga los Costilleus que los Geomen. Los Geomen tienen menos daño de carga, pero tienen un poquito más de defensa. O bastante más de defensa. Entonces es la única diferencia con los Costilleus. Pero ya os digo que no sirven para nada. Yo los tuve tiempo atrás, antes de que pusieran Lanceros Armigueros. Los estuve leveando porque me aburría. Y es que no sirven para mucho, la verdad. Y creo que ya... Ah, no, los Tercios. Se me olvidaba, los Tercios. Hostia puta. Los Tercios... Los Arcabuceros Imperiales los había puesto en A. Los Clies Rat los he puesto en no jugados. Los Tercios... Es que... Los tengo que dejar en A. Es que revientan. Tienen un daño brutal. Aguantan de puta madre. O sea, tienen una defensa muy elevada. Son parecidos a los Arcabuceros... Bueno, en tema de daño es que son diferentes. Los Arcabuceros Imperiales son más disparos rápidos, por así decirlo, con el tiro por turnos. Pero te mueren muy rápido. No tienen casi defensa. Y luego tienen los Tercios, que es una unidad que va a pegar más lentamente. Pero mete unos petardazos impresionantes. Y también el plus de que es una unidad que tiene mucha armadura. Entonces... Están muy bien. Es una unidad muy potente. A mí me gustan más los tiros más rápidos, como los Arcabuceros Imperiales. Eso es para gustos los colores. Y luego están los Tercios, que disparan más lentamente, pero meten buenos toños. ¿No? ¿Qué más cosas hay por aquí? Creo que no se me olvida nada más, aquí. Con dotieros... Así de edad de heroica y de edad de oro. Creo que ya está, ¿no? Bueno, ¿cuánto llevamos? La verdad es que llevamos poco tiempo. Vale, pues mira. Vamos a añadir ahora las de edad de plata, ¿vale? Ya de una. Y las demás. Que los Tercios están rotísimos. No sé. Pero si no meten doctrina... Ya, ya, con doctrina y tal, claro. Con doctrina, claro, pero también las demás con doctrina también hacen lo suyo. Yo también tengo la doctrina de cadencia, de tiro, la tengo con las dos. Con los Arcabuceros Imperiales, para que te hagas una idea. Vale, vamos a continuar, ¿vale? Vamos a meter las de edad de plata. Edad de plata, de aquí... Los granaderos estos... Los voy a dejar en C. Simplemente por el hecho de que el fuego de las granadas estas... Parece que no, pero hacen un daño brutal, ¿eh? Lo voy a dejar en C. Y bien utilizados, te la pueden liar, ¿eh? Los granaderos estos. ¿Vale? Lo voy a dejar en C por el daño que tienen. Pero realmente... No tienen tanta distancia. Son muy débiles. Este es que los matas muy rápidamente, ¿no? Son muy fáciles de matar. Pero bien utilizados, hacen daño brutal. Eh... Condotieros. Condotieros hace tiempo que no los utilizo. Pero creo que los metería... Uff... En A.O. Sí, claro. Comparándolos con las otras unidades de edad de oro... O sea, y de heroica. Uff... Difícil, ¿eh? Yo creo que en B los dejaría. Siguen haciendo el daño... El ataque sorpresa que la apoya. Yo creo que en B. Yo creo que los dejaría en B. Las unidades mercenarias no las voy a poner. Costilleus. No es de edad de plata. Los arbalesteros estos. Tienen una buena cadencia de tiro. Están bastante bien, realmente. Deletean, en verdad, ¿eh? Si te los pones... Creo que era por abajo. Deletean, en verdad, ¿eh? Lo voy a dejar en B. Están bastante bien, ¿eh? Hacerme caso. Eh... ¿Qué más había por aquí? De edad de plata... Los alabarderos. No me los he subido todavía, creo. Los tengo por subir. Me los pillé para sacarme los argentos alabarderos, pero no los he jugado. Los voy a dejar en los jugados. Aunque en el torneo de... En el torneo de Asia los estaban utilizando bastante, ¿eh? Los alabarderos. Alabarderos, las genetes... Iban un poco compaginándolos. Los... Los arqueros de fuego. Arqueros de fuego los voy a dejar en C. Tienen un burst bastante bueno. Con el... Con el fuego. Con las flechas de fuego. Y... Pero ya está. Es que... Es como... 20 segundos de... Que están de puta madre. Y luego ya... Necesitas... Esperar el cooldown. Para tener otra vez las flechas de fuego. Para que puedan hacer algo. Literalmente es eso. Los arqueros de fuego. Luego no hacen gran cosa. Pero durante el... Las flechas de fuego... Son las bollas. ¿Qué más cosas hay por aquí? De edad de plata... ¿Estos cuáles? ¿Estos son los de prefectura? Claro, están los de prefectura. Es de vanguardia, ¿no? A ver un momento. Estoy... Están los acabuceros. Estos... Estos son los de acabuceros. No, de hiermo de hierro, no. Los... Acabuceros al palesteros. Creo que son. No me acuerdo ni su nombre, pero... No los he jugado. Así que no he jugado. Los lanceros de hiermo de hierro. Escuchadme. Están de puta madre. Los voy a dejar al lado de los sargentos lanceros. Y al lado de los lanceros imperiales. Para mí... Hacen una función muy parecida. Y por un liderazgo de puta madre. Os lo digo de verdad, ¿eh? Y le he metido regeneración, endocrina... Y es que están de puta madre. Están guantan bien. Combinándolos y demás. Te funcionan como... Lo único malo que tiene el tema de la formación, pero... De jajas. O sea... Hacerme caso. Están muy bien. Espadachines mediríamos hierros en verdes. Cabería ligera verde. Genízaros son azules. Son de edad de plata. Genízaros... Os lo digo de verdad, ¿eh? Están de puta madre. Estoy dudando en ponerlo en A, ¿eh? Os lo digo en serio. Ah, que hubo los del señorío. Ah, los del señorío. Vale, vale, vale. Eso es eso. Hostia, ¿eh? Estoy dudando entre poner los genízaros en A o en B. Es que os digo que están de puta madre. Tienen un alcance bastante brutal. Donde a lo mejor los tercios y los acabuceros imperiales no te llegan... Los genízaros te llegan. Lo que pasa es que los pondríamos... Al lado de todos estos que hay de aquí, ¿eh? Uf, es brutal eso, ¿eh? Hostia. Yo los voy a dejar en A, ¿eh? Con dos cojones. Me da igual lo que diga la gente. Estos alcancebuceros. Te los plantas como unos alcancebuceros imperiales o de tercios. Y te llegan a una distancia... Bastante lejos, ¿eh? Y te hacen un daño bastante fuerte. Hacerme caso. Si no los habéis probado, probarlos. Y con el liderazgo que valen... Es que... Es que están muy bien. ¿Qué más cosas tenemos por aquí? Lasquenetes. Los lasquenetes hacen bastante daño. Luego tienen la colocación de armas. Los vamos a dejar en A. Simplemente porque son... Tienen bastante daño. Tienen el colocar armas. Y luego tienen el... La pasiva también contra caballería. Y unas picas. En el meta que es el conqueror play. Que son el tema de la caballería. Los lasquenetes en A. Están bien. Hacerme caso. Están muy bien. Y por el liderazgo que valen... Arqueros de Nankan. Hostia, ya no se ven tanto, ¿no? Bueno, es que también es que estoy jugando menos, pero... Vamos a dejarlos. A ver. ¿Qué hay por aquí? Aquí están los... Aquí de arqueros que hay. Lo vamos a dejar en B. Porque aquí en B no hay casi arqueros. O no hay nada de arqueros. Solamente están los ballesteros estos. Y los paves y los ballesteros montados. Pero el daño que tienen de hemorragia siguen estando muy bien. Y aquí arriba que hay de arqueros. Los arqueros imperiales. Están los arqueros imperiales. Lo vamos a dejar en A, ¿eh? Porque los arqueros imperiales... Son dos tipos de arqueros diferentes. ¿Vale? Pero los arqueros imperiales tienen más Purs. Por así decirlo. Con la punta esta de Doca, ¿no? ¿Cómo se llame? Y los arqueros Nankan son más de garasear con la hemorragia. Y te van jodiendo la vida. Bien utilizados. Están de puta madre. Lo vamos a dejar en A. ¿Qué más hay por aquí? A ver, de edad de plata... Hostia, estos son los de vanguardia, ¿no? No jugados. Hostia, están los... ¿Corshin se llama? Los arqueros estos... Uf. No jugados. Creo que no los he jugado. No jugados. Los arqueros víboras creo que eran... Eran verdes, ¿no? Los chuconus también son verdes. Los... Los... Los estos derratan. Los... Joder, los espadatines derratan también son verdes, creo. Estos son... Los... Los Selenjid. Estos eran azules, ¿no? No estaban mal, ¿eh? No estaban mal. Tenían bastante daño de carga y son rápidos. En C, junto a estos. Uf, igual es demasiado, ¿no? Lo que pasa es que están bastante bien por liderazgo y tal. No sé si al lado de ponerlo de cipayos estos y tal. Uf. Una carga, pero buena. Sí, no. Rollo... Rollo Usares, ¿no? Que los tiras una carga y ya se funden, ¿no? Yo creo que los voy a dejar en C, tío. ¿A dónde hemos llegado, eh? Selenjid. Al lado de los cataplatos, tío. ¿Qué cojones? Hostia puta, tú. Vale, va. Vamos a dejarlo ahí. Yo creo que está bien. Los Selenjid, la verdad es que los estuve utilizando y es que están bien, coño. Y luego en... Cuando estaba el torneo... Bueno, el torneo. Bueno, el evento este de Edad de Plata solamente se veían bastante y, joder, es que están bien. Vale, ¿qué más cosas por aquí? Azules, yo creo que ya no. Ah, los escuderos. Y los hijos de Fenrir. ¿Hijos de Fenrir? Lo poco que he utilizado yo. La única mecánica que veo que está de puta madre es la de que salta a los escudos. Uf. Yo creo que los voy a dejar en C, eh. Los voy a dejar en C, bajo mi opinión, ¿vale? A lo mejor muchos de vosotros me matáis porque los consideráis mejores. Pero creo que los voy a dejar en C. Creo que a lo mejor bien utilizados y tal, pues te puedes hacer bastantes bajas a lo mejor, pero... No sé. ¿Qué más tenemos por aquí? Así, Azul. Piqueros de Ratan son verdes también. ¿Estos son los de Vanguardia? ¿Cuáles son estos? ¿Estos? Ah, entonces estos son los otros arqueros. Estos son los arqueros de yemo de hierro, estos, ¿no? Estos son los de Vanguardia, seguro. Y los... Ah, no, los de Prefectura. ¿Faltan todos? Ah, claro. Estos son los de Vanguardia y estos los de Prefectura. ¿Y estos son los arqueros milicianos? Vale. Los de Prefectura. Madre mía, tío, los de Prefectura. Hace mil que no los utilizo. En D, a lo mejor, los de Vanguardia no los he jugado. Y aquí están los arqueros milicianos. No, estos son los milicianos y estos son los de yemo de hierro. Que son verdes. Vale. ¿Qué más hay por aquí, azul? Los escuderos. Y estos son los de Mercenarios. Vale. Vale, los escuderos... No están mal, ¿eh? Os lo digo de verdad. No están nada mal. Los voy a dejar en C, yo creo. Sí. Para hacer cargas, coger las retaguardias. Una unidad bastante rápida y demás. Y el cooldown es bastante corto. Son mejores los conduteros, por ejemplo. Para hacer ese tipo de cosas. Pero los escuderos tienen una buena carga también. Y creo que verde ya no hay nada más, ¿no? Creo que verde ya no hay nada más. Vale. Vamos a ir entonces a la siguiente. Que serían los verdes, ¿vale? Que son las unidades rústicas, ¿no? Bueno, no. La verde se llama... De otra manera, no me acuerdo. De la edad, ¿no? Ya está. Simplemente creo que eran unidades secas. Pero bueno, los verdes. Verdes arqueros de yemo de hierro. Os lo digo que están muy bien, ¿eh? Los arqueros de yemo de hierro. Aquí están los de Prefectura, ¿no? Por encima de los de Prefectura no puedo ponerlo. O están los arqueros de fuego aquí arriba. Es que los de Prefectura me... No sé cómo estarán ahora, pero... Es que no... La lluvia de flechas yo creo que no tiene que estar bien, ¿no? El crítico, no sé. Los yemo de hierro. Para un novato, os lo digo de verdad, lo voy a poner en C. Porque también tienen el... El este del fuego. Yo al principio del juego, esta unidad de arqueros la utilizaba de muchísimo. Y os lo digo que me hacía muchas bajas con ella porque... Tenían las flechas de fuego continuas. O sea, los arqueros de fuego, por ejemplo, tienen una habilidad que te las activa durante X segundos, ¿no? Y luego ya cuando se termina, pues ya no tienes flechas de fuego. Pero los arqueros de yemo de hierro, cuando te las subes al máximo, tienes flechas de fuego cada X flechas, ¿no? Y es constante. Y claro, si de 20 tíos te tiran 5 flechas de fuego o 6 o 7, pues al final vas prendiendo fuego, ¿no? Sí o sí. Y os digo que está muy bien, ¿vale? Para los jugadores novatos os lo recomiendo mucho, ¿vale? Los arqueros de yemo de hierro os los podéis sacar de puta madre. Y con esa unidad de arqueros, hasta que tengáis los Nankan, por ejemplo. O una ya de tier alto. O ya con esa os vale de puta madre. Así que os lo dejo en C. Los arqueros de yemo de hierro son la misma que los Cataflantos. Madre mía. La gente me va a matar. Vale. ¿Qué más cosas tenemos por aquí? Y verdes. Esto fuera. Estos son mercenarios, mercenarios. Los Costilleus. Os lo he dicho antes. Están mejor que los yemen, así que mínimo tengo que dejarlos en C. Y tengo que dejarlos en C. Están muy bien. Para hacer una carga potente, rollo como los Usares, están muy bien, ¿vale? Y están los Elenchi de aquí también. O sea que los podríamos poner a lo mejor en la misma categoría. Aunque los Elenchi son más rápidos y demás. Y creo que tiene más daño en el acerante. Es algo obvio porque tiene una espada y el otro tiene una lanza. Pero bueno. ¿Qué más tenemos por aquí? Caballera ligera de esta. Esta es muy rápida, eh. La caballera ligera de esta. Y no está tan mal. Creo que la voy a dejar en C. La misma que esta. Es que no la puedo poner en la misma, tío. Porque esta aguanta más. Y no es, y no es, y es ignífuga. Esta no es ignífuga. La vamos a dejar, jua, pero es que. Va, vamos a dejarla en D. No puedo ponerla delante de la hoja daga, estos. Vale. Más cosas por aquí. Verdes, los jabonineros de señorío. Estos son, ¿no? Los otros son los jabonineros... ¿Dónde están los otros jabonineros? Aquí están. Jabonineros minicianos y jabonineros de señorío. Creo que eran estos. Vale. Estos no los he jugado. Y estos me parece que están bastante bien, eh. Os lo voy a dejar, creo que en C. Os lo voy a dejar en C, yo creo. Hacen, tienen un daño... Joder, al lado de... Es que los catafratos, tío, están en la mierda, tío. A ver, no comparemos con las unidades de edad de oro porque es que no tiene sentido. Entonces esto más orientado... Las unidades estas más orientadas a los jugadores nuevos que a los jugadores veteranos. Porque los veteranos ahora mismo, si tienen los lanceros catafratos, ¿para qué se van a hacer, por ejemplo, los sargentos estos, no? Los jabonineros estos de señorío. Pero bueno, están bastante bien. Joder, con la puta musiquita esta, los cojones, tío. ¿Qué le pasa? No, otra, 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 fuera, fuera. Esto aquí. ¿Cuánto llevamos, tío? Joder. Vale, vale, vale. Vamos a ir terminando. Vale, verde. Verde, verde, verde. Esto es verde todo esto, ¿no? No, esto es rústico. Esta sí que es verde. Esta no la ha jugado. Los ballesteros estos. Piquero de señorío. Lancero de señorío. Lancero de señorío. Es un escudo que está muy bien. Luego te van a los sargentos lanceros. Los sargentos lanceros. Y luego a los proselitos. Entonces tienes que hacerte los lanceros de señorío. Casi sí, ¿no? Entonces lo vamos a dejar en C. Que están bastante bien. Para el principio. Mejor que los estos. Los lanceros milicianos estos. ¿Se llaman así, no? Sí. Buenas listas. Ya, Ugreen, tío. Es que hay muchísimas unidades, tío. Hay muchísimas unidades. ¿Qué más cosas hay por aquí? Los Falconetic no es... No. A ver. Pero porque son muy difíciles de utilizar. Realmente. Y porque es una unidad. Que es muy lenta. La tienes que colocar en un sitio muy bueno. Los Falconetis. Y a partir de ahí ya sacarle partido. ¿Vale? Pero es una unidad que tienes que jugar mucho en equipo. Y saber plantarlos y demás. Entonces. La he dejado en A por eso. Pero vamos. Estaba a punto de dejarla en la S. Pero es que es una unidad. Que es complicada de jugarla. Vale. Están los espadachines de Rattan. Que aguantan una puta locura. Creo que la voy a dejar en C. Están bastante... Es que... La voy a poner en jugadas porque no la he jugado casi. Pero es que estaban de puta madre. Por lo que he visto yo en el torneo de Asia. Piqueros de Prefectura. Piqueros de Prefectura hacen un daño brutal. A ver. ¿Dónde lo podríamos dejar? Es para hacer una carga y ya está. Pero te deletea... Señores de la guerra. ¿Vale? Te deletea señores de la guerra. ¿Vale? Con la carga de los piqueros de Prefectura. Para mí lo son. Pero para gustos colores. Es como los... Fernando de... Como los chacolos que es malo. Ya... Sí, sí. Es como los lanzallamas. Pero los lanzallamas... Es más difícil de... O sea... Es más difícil que te equivoques. Por así decirlo. Porque son calles... Calles... O sea... Calles muy pequeñas. Tienes más sitios donde colocar los lanzallamas. Los falconetis... Necesitas un supli. ¿Vale? Pero es que además de un supli... En el supli... En todos los suplis no vas a poder llegar a los sitios. Por donde a lo mejor tienes que ir disparando. Entonces tienes que ir sabiendo... Cuando tienes que ir moviéndolos. Cuando no. Pim pam. Entonces... Son... Son... Son difíciles. Pero sí. A ver. Están entre la S y la A. Por así decirlo. Yo diría. ¿Vale? Porque... Los falconetis... Coño. Al lado de... Por ejemplo de... Yo qué sé... Monásticos. Están lanzados armigueros. Los liao. Entonces... Sí que estarían más en este tier. Porque es una unidad muy única. Pero... Por el tema de la dificultad y demás. La movilidad que tiene. La dejo en la A. Vale. ¿Qué más había por aquí de verde? Los piqueros milicianos. Puf. Piqueros milicianos. A ver. Tema de lanzas. ¿Dónde están las lanzas? Eh... Los piqueros milicianos. A ver. Vamos a... Indagar un poquito en esta unidad. Es una unidad... Es que te para caballerías. Da igual lo que tengas. Que te para caballerías. Y luego. Es una unidad que siempre la puedes añadir como tercera. ¿No? Entonces... Están las genetes aquí por ejemplo. Lo vamos a dejar en el mismo tier. En A. Vamos a dejarlo en A. Es una unidad que es que es tan versátil. O sea. Que la puedes meter en cualquier formación de unidad. Por el liderazgo que valen. Y luego te hace un apaño increíble. Contra caballerías que... Ya os he dicho antes que... Las caballerías están... A la orden del día. En Conquer of Blade. Y para parar caballerías. Tanto las genetes. Piqueros milicianos. Piqueros imperiales. Forte Brascio. Todas estas unidades. Incluso los alabarderos. Pero los alabarderos los he dejado aquí. Porque no los he jugado. Cualquier tipo de picas. Es que son cruciales. Ya os digo que... Picas de momento. Creo que... Abajo de A. No he dejado ninguna. Algo de que se coloque armas. No he dejado fuera de A. ¿Vale? Para que veáis un poco. Como está la situación. Si por ejemplo las caballerías. No tuvieran tanto impacto. ¿Vale? Igual. Estas dos unidades. No estarían en A. Y a lo mejor. Esta unidad. No estaría en ese. Bueno. Si que estaría en ese. Porque también. La infantería. También se la abarre. Pero a lo mejor. Los Forte Brascio no. Porque si los Forte Brascio. Bueno. Los Forte Brascio también. Es que. Las dos unidades. Tanto a caballería. Como a infantería. Es que hacen un daño brutal. Tanto. Esto es como colocando armas. Como dándole a la V. Y las picas imperiales. Tanto como con el avance. No hace tanto daño. Como los Forte Brascio. Pero es que te los tiran al suelo. Te tiran al suelo. Las putas unidades. Entonces. Eso es muy importante. ¿No? Estos te tiran. Las unidades al suelo. Y luego los Forte Brascio. Te hacen el daño. O unos perseques detrás. O cualquier cosa. Que vaya detrás. Los picas imperiales. ¿No? Entonces. Al final. Estas dos unidades. Están tan en el meta. Es que. Aunque las caballerías. No estuvieran. Eh. Seguirían ahí. Yo creo. Vale. Por eso los piqueros minicianos. Los de Jona. Eh. Unidades verdes. Piqueros de Ratan. Aguantan bastante. Eh. A mí me gustan mucho. Y tienen la hemorragia. Eh. La voy a dejar en B. Fijaos. Lo que os digo. La voy a dejar en B. Los piqueros de Ratan. Me gustan bastante. Y. Los he utilizado mucho. Y en el torneo de Asia. También lo han estado utilizando bastante. Así que. También os recomiendo. Que si no lo habéis probado. Que la probéis. Están muy bien. Bueno. Hemorragia ¿no? ¿Veneno? ¿Era veneno? No me acuerdo. Pero sé que tenía hemorragia o veneno. Pero me suena bastante que era hemorragia. No sé. Bueno. ¿Qué más cosas voy a dar por aquí? Eh. Hostia. Estos son los espadachines de Ratan. Entonces estos ¿cuáles son? Ah. Estos son los guardas de prefectura. Es verdad. Guardas de prefectura. No los he jugado tío. Los espadachines de Ratan. Tampoco los he jugado. Los víboras. No los he jugado. Aunque los víboras. Por lo que tengo entendido. Están de puta madre. Veneno como. Eh. A ver. Me estás ahora dando dudas tío. Ataques envenenados. Pero por aquí. Ah sí. Veneno. Sí, sí, sí. Y los. Y los. ¿Los montados también tenían veneno? ¿No era hemorragia? ¿Dónde pone? ¿Dónde pone? ¿Dónde pone lo de la hemorragia o el veneno de estos? ¿No lo pone? ¿What? Bueno. Bueno, va. Continuamos. Eh. A ver. ¿Qué más tenemos por aquí? Verde. Los chuconú. Con el fuego. Eh. Al final de. De la veteranía. Te da elegir entre veneno. O. O fuego. ¿No? Yo elegí fuego. Para hacer counter. Para los ballesteros montados. Cuando estaban tan rotos. Y va de puta madre. Ya lo digo. Y la hacía counter. ¿No? La armadura de ratas. ¿No? Con el fuego. Entonces. A mí. Y luego la rapidez que tiene. Le he metido el doble. El tiro doble. Y están de puta madre. A ver. ¿Qué más hay que ver aquí? Aquí. ¿Qué arqueros hay? En B. ¿No hay arqueros en B? En tier B. Pues los voy a dejar en B. ¿Sabéis lo que os digo? Están muy bien. ¿Qué más unidades por aquí? Verdes. Los de yemo de hierro. Estos. Pff. De. Y. 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 Los espadachines. Es de yemo de hierro. No están tan mal. Los espadachines de yemo de hierro. Están bastante bien. Los voy a dejar en B. Fijaos que os digo. Sí. Os digo. Están muy bien. Los espadachines de yemo de hierro. Y hacen. Y tienen la carga súper rápido. El cooldown y demás. Luego con el tema de los nodos. De las reuniones. También lo mejora mucho eso. Tanto el daño como el cooldown. Así que. También es muy recomendable. ¿Qué más había por aquí? Esto. Los mercenarios. Yo no los voy a. No los voy a poner. Esto. Pff. 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 Fuera. Bueno. Este lo voy a poner en lo jugado. Porque no lo jugo. Los. Arcabuceros. De yemo de hierro. Para iniciarse los arcabuceros. No están tan mal. Los de yemo de hierro. Eh. A ver. Aquí hay arcabuceros en C. Y en B. ¿Qué hay? En B no hay arcabuceros tampoco. Pero. Mmm. Es que hacen bastante daño Pero tienen tan poca precisión Pero te hacen bastante daño Y aguantan poco Tienen poco lilazgo Quizás por lilazgo Y por el daño que tienen Igual pueden meterse en B Pero ¿Qué más unidades aquí hay De edad de plat? O sea, estas son las de verdes Los Chukonu Buah, es que no Es que te los Te los limpian muy rápido Los voy a dejar en C Con los nodos esta cremita Yo no me los he subido Con los nodos, la verdad Los nodos que aumentan De los De yemo de hierro Vale, y vamos a ir terminando ya Están los Los centinelas Para mí ¿Vale? Ya lo he dicho al principio Bajo mi opinión Los centinelas Portrita de lilazgo Y con la nueva pasiva Contra caballería Son tierra Para mí Para lo que es Los medieros Costaban un poquito más de Creo que eran 40 de lilazgo Lo vamos a dejar Por la pasiva Los medieros creo que también Tenían la pasiva, ¿no? A ver, un momento Lo voy a confirmar Creo que sí Que me suena a mí Que también lo tenían No tengo los medieros Sí que la tienen ¿Cuánto lilazgo era? 40 de lilazgo Es que tiene los centinelas Entonces ¿Hasta qué punto te renta? Si te sobra en vez de 30 de lilazgo Te sobra 40 Pues igual te renta No lo sé Lo voy a dejar En C Yo creo Vamos a dejar en C Los medieros Junto con los arqueabuceros De yemo de hierro Todos estos Luego Piqueos de señorío Son 70 de lilazgo también Y tienen la formación También esta De dos filas La voy a dejar En B Yo diría ¿Y qué más hay por aquí? Estos de leva O miliciano Lo que sean Los leñadores Con la carga y tal Lo vamos a dejar En C también Están bien con la carga Y molestan bastante Los siervos igual Y ya estaría Porque estos son mercenarios Son todos mercenarios Así que Así quedaría Joder Una hora Bueno así quedaría La tier list Así que bueno Espero que A lo mejor Haría algún cambio Ahora que estoy viendo todo Quizás Lo que decíais De los falconetis quizás Mira los falconetis Los vamos a dejar en S Creo que los lanceros Armigueros Por lo que son Y tal Y la rapidez Y tal Creo que los voy a dejar En la S También Los liao Uf Es que los liao No sé hasta qué punto Están ahora mismo bien Yo creo que los liao Es que entre A y S También están Los liao Creo que los voy a dejar en A ¿Qué más hay por aquí? Lo one in K6 Los K6 siguen estando muy bien Contra caballerías Y son rápidos Yo creo que los subiría A ¿O no? Es que no sé No, los voy a dejar en B ¿Qué más hay por aquí? A ver Así hay un breve repaso Sí, lo voy a dejar así, gente Así que nada Espero que a los nuevos Les sirva un poquito Esta guía Por así decirlo Para que sepan Que unidades a lo mejor Priorizar y demás Pero ya os digo Que esto es bajo mi experiencia A lo mejor hay otra gente Que a lo mejor ha jugado Catafractos Y a lo mejor Creen que Están muy buenos O sea, están muy bien Y a lo mejor en vez de C Pues para ellos son A O B ¿Quién sabe? Y a lo mejor Pues otras unidades Que yo qué sé Por ejemplo Los jabonineros A lo mejor Los han jugado cuatro veces Y les parecen muy malos Y a lo mejor Para ellos son C Por así decirlo Entonces Esto es bajo mi experiencia Y mi opinión ¿Vale? Y ya estaría aquí Vale Voy a parar de grabar